Las autoridades de salud del Departamento de Arauca y municipales se encuentran preocupados debido al volcamiento de las personas a las calles de la ciudad a pesar de la pandemia del COVID-19. Uno de los municipios que cada día se incrementan más el contagio de este virus es el municipio capital. A pesar que la Administración Municipal reactivó la economía en esta región del país, la comunidad ha sido irresponsable de salir a las calles, algunos sin ninguna medida de protección, por ejemplo, sin el respectivo tapabocas. Durante el día se ven ríos de personas en las diferentes calles de la ciudad de Arauca y es por eso que la Administración Municipal emprenderá una campaña educativa para que se utilicen todos los protocolos de bioseguridad. Personas en las calles sin tapabocas, otras no tienen en cuenta el distanciamiento social y otros no realizan el lavado de manos en los diferentes establecimientos comerciales. Este es el reporte entregado por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. En el departamento de Arauca, total de pruebas realizadas 11.769, total de casos positivos 2.206, total de casos activos 437, total de casos recuperados 1.709, total de personas fallecidas 60. Los casos por municipios se encuentran de la siguiente manera. El municipio de Arauca, 970 personas recuperadas, 234 activos, 31 fallecidos, 1.235 casos confirmados. En el municipio de Tame, 124 personas recuperadas, 50 activos, 174 casos confirmados, ninguno fallecido. En el municipio de Arauquita, 224 personas recuperadas, 33 activos, 6 personas fallecidas, 263 casos confirmados. En el municipio de Saravena, 365 recuperados, 106 activos, 21 personas fallecidas y 492 casos confirmados. En el municipio de Crao Norte, solo un caso confirmado. En el municipio de Puerto Rondón, uno recuperado y seis casos confirmados. Y en el municipio de Fortúl, 25 recuperados, ocho activos, dos personas fallecidas, 35 casos confirmados. Este fue el reporte entregado por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca a corte del 5 de octubre del presente año.